re quemado y ahora si estaremos grabando lo que va a ser el segundo episodio de manco versus police con juan se loli lover y six juan se presentando a nuestro sniper no y loli lover el heavy no mentira obviamente parece que fueras el pyro y six que va a ser nuestro heavy y y i'm a spy little man spy i'm a spy the spy is a spy y vamos a solamente el bronco perfecto el hacha bueno y que sea lo que dios quiera esto va a ser y ahora dado que la otra vez me salió demasiado fácil en el episodio anterior de los otros de manco versus police ya fue y vamos a overkill vamos a cagarla y vamos a cagarla en grande porque porque sí porque podemos y vos somos estúpidos y gastamos en dlc para otras cosas que está como habrán visto en el otro vídeo maxi se cagó abiertamente en overkill y con buenos fundamentos en realidad pues tanto dlc da asco ya pagué por un videojuego no por un a ver quise parar por una idea cuando pagué por payday no quise parar una estafa y apuñala a la gente porque puede ser un spy y si no le gusta a cagar a esto te va a servir para el curry en la psicología humana en la psicología humana en la psicología humana es lógico correr hacia una puta minigun putos civiles mira por eso yo no soy el pyro con el pyro rompes todo pyro quemas todo dale puñal y no es que me haga el demo sino porque sabe que me hace acordar de esta arma era lo más parecido a la eterna recompensa che heavy y si te brilleas una cajita acá si tenes un buen taladro no hey demo hoca ven ven mi granada es aquí aquí ven ven un granada es alrededor de acá no soy más el demo claro es un pyro bueno quema todo ah y no voy a atrever che y si brilleamos y nos robamos la joyería ah lol hay un vidrio como eso no podía pasar toc que mierda no puedo ah es joda la mía dispenser quien es el que tiene la munición loli drill here che entienda apple que daba un que daba un coso para robar eh che dejo la plata acá hay que poner un taladro fuera todo sniper here y ese no lo voy a poder carbear me llena para brillear es taladro el taladro y si tuviste mucho rato yo soy un heavy demasiado lento demasiado lento demasiado lento para mi gusto ojo ojo heavy rapido soy un heavy rapido dejame que cojo multiplicado por 10 asi soy un heavy rapido ta ta pero te pisas los huevos mal ahora esto tenes los guantes de velocidad ultra terreno lol ah eso ni los conozco juansen señale es muy cojo pyro amo please ya no puedo creer ya a esta altura hacemos cualquier boludez eh en cualquier dificultad porque lo que me es no va a explotar el agua enserio pyro van a perder jajaja jajaja au 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 es innecesario tanto daño por cierto donde me estan disparando ah ah de ahi abajo au acuérdense que la extracción viene cuando va a comprarme fuck 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 pero es un dispensador por favor pero a que mierda si el tipo es un puto pyro deja de romperle las vo- entonces para que trajo un vaca doser 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 heavy feo heavy feo heavy feo no tengo balas de minibun ja au nos vamos ya pequeño problema el spy esta un poquito rodeado de negros damelo un segundo voy para ahi no no ok el melee mas random que hice y que yo no puedo creer que el tipo no le haya pegado gracias vamonos a la mierda agarraron la joya hay una tirada hay una volta nos vamos ya vamonos no me muero me muero me muero oh shit paradme en hypermercy si es un sniper no lo veo no lo veo tira el arma hijo de puta no se pero yo me intimidado como spy eh vamonos nos faltaron cajas no importa yo no puedo creer que ya hagamos esto de formas tan estúpidas como haciendolo como Manco vs police y yo armado solo con un bronco de mierda me siento muy poco profesional yo me siento bien y ademas fue un video bastante rapido para los videos de 20 minutos que veniamos subiendo Ok, digamos que fue un manco versus police, rush Ok, y nos puede faltar la última parte Vos, 72 de precisión Aguante mi embajadora Aunque hice un melee que... El último melee que hice que me mataron Yo no entendí como le rep Cada vez que veo la línea de equipo Dice barca, 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 barca Siempre dicen barca Si yo me descargué de preparar todo como... ¿Sabes qué? Para algo tengo que traer el RPG Así también salí primero en mayor número de caídas ¿Y si elegí? ¿Sí? Y el ganador al cojo... ¡Oh, Juan se le tocó caja! ¡Puta, Mr. Maniquí! ¡Qué verga vos! Juan, caja, Dallas En fin Eh... No sé qué es más inútil ¿El maniquí o la culata Caesar? El naranja azul El naranja azul Nada, preside para las máscaras por lo menos El maniquí creo que ni el ganso lo usaría Y vamos a cortar por acá Gracias por ver el video de cómo la joleamos En Manco versus Police Y próximamente algún video de tu Ford Que ya estamos abusando mucho con Payday ¿Algún dato más? ¿Alguna puteada a alguien más? ¿Qué quieran decir? ¿Es ahora o nunca? ¡Mejor si no es un spy! ¿No? Bueno Nos vemos gente Le dan like si se les sale de las pelotas Y se suscriben Porque... Está bueno suscribirse Se les va a alargar la vida No, mentira Se les va a cortar A cagar Adiós Adiós